Música Hola muy buenas gente, yo soy Rysiken y estamos aquí en un vídeo especial para el canal Estamos en un vídeo especial pues de conmemoración del primer aniversario del canal De mi canal, del canal de Rysiken Muchas gracias a todos, un vídeo de agradecimiento a todo el mundo que me está, digamos, siguiendo y viendo los vídeos Comentándolos, dándole a likes, como a todo el mundo que esté de pasada Nada, es un mensaje de agradecimiento porque no me hubiera pensado pues Tener lo que he tenido, digamos, de visitas, visualizaciones Que la gente le esté gustando el contenido que voy subiendo al canal La verdad que es muy gratificante ver vuestras de apoyo en el canal Y agradecer a todo el mundo que esté apoyando al canal En modo visualizaciones, como os he dicho En modo suscripciones, que también ya somos 116 en este caso Entonces estoy grabando el vídeo y la verdad que estoy muy contento No me esperaba para nada poder llegar aquí No es nada en Youtube, pero para mí significa mucho Quiere decir que por lo menos estoy haciendo algo bien, ¿no? Y mucha gente me ha comentado pues que están muy bien los vídeos de ION Me encanta que me digáis eso porque da más confianza y da más ganas de seguir Así que he estado unos días parado, pero es que el trabajo no me permite casi grabar Llego y me voy a dormir derecho muchos días Y cuando puedo grabar no tengo... Bueno, es lo que me pasa Mientras sueño tengo que dormir, ¿no? Descansar Pero bueno, ahora tenemos este vídeo especial de... Que estoy haciendo de agradecimiento Para el primer año de apertura del canal No es el día exacto de la apertura Porque el día de la apertura fue el día 6 Ya lo tenía planeado hacer un vídeo así De... De... Digamos, de aniversario del canal Y... Se me pasó Se me pasó de largo Y no sabía cómo hacerlo tampoco bien Para hacer un vídeo entretenido Y que estuviera bien De agradecimiento Quería hacer direct No había probado nunca Ahora ya sé cómo hacerlo Porque hicimos un direct Con los compañeros de los podcasts O sea que ya sé Cómo hacer direct Lo que pasa es que tengo A ver si me sale bien Para poner imagen Para grabar en directo Juegos que esté jugando O sea, mientras esté jugando yo Pues grabar en directo Y así Pues... Hacer una cosa Más natural, ¿no? Que me parece que todo Así grabado Sea como más artificial Pero yo os lo juro No tengo guión No tengo preparado nunca nada En los vídeos Muy poquitas veces Solamente en los vídeos De noticias Sí que tengo un poco de No noticias Porque más o menos Las digo de memoria Pero un listado así Por encima De los juegos Y tal Como en el último vídeo Que hicimos De juegos que salían En este mes de abril Ehm... Repasando un poco Los contenidos del canal Para hacer este vídeo especial Pues vimos Que empezamos el canal Con el Super Mario World Lo tenemos pendiente De terminar Que no lo tenemos terminado Ni de broma Estamos más o menos Por la mitad del juego Y pues tenemos que sacarnos Todos los mapas O sea Todas las pantallas Que ahí tendremos Tenga Con las llaves Y todo el rollo Ehm... Tenemos pendiente Digamos Las guías de ION Aún no hemos terminado Con las guías de ION Esto estará segurísimo En el canal Segurísimo Porque lo que se ha basado Casi prácticamente El 90% del canal Se ha basado en En ION Ehm... Haremos la finalización De la guía ELIA No finalización Porque nunca se finaliza Porque hasta que no llegas A 75 Y tienes el equipo máximo No finalizas el juego ¿No? Ehm... Sí que ha quedado Poquita cosa Por mostraros En el lado ELIO En el lado ASMODIANO Aún tenemos mucha tralla Tenemos más de la mitad De la guía Para hacer Prácticamente Porque si os fijáis En la guía ELIA Estamos sobre el capítulo 60 Y en la guía ASMODIANA Estamos sobre el 20 y pico O sea Aún tenemos Yo creo La mitad de la guía Para hacer Ehm... Ya sabéis La guía ELIA Como se Más o menos Como funciona En todos los mapas Hemos ido contándolo bien Cómo hacer Pum pum y tal Avanzar ¿No? Bien Y todo Todo tal como funciona el juego Pero con la guía ESMODIANA Ya sabéis Lo que os he dicho Siempre la guía Y es como si fuera vosotros Como si fuera vosotros La primera vez que jugáis Los mapas ESMODIANOS A mí me está pasando lo mismo Me puedo equivocar Rectifico rutas Etcétera Pero No corto Por lo sano normalmente A no ser que me haya salido Una parte grabada mal O Digamos Hace Por ejemplo No tema parte de la guía Me parece que fue Y sí que hice un pequeño salto De un vídeo al otro Porque Cuando volví a jugar No me acordaba bien De lo que se tenía que hacer Y claro Me moví un momento Por el mapa Y no lo dejé en el mismo sitio Ya lo comenté Y pues Normalmente cuando hago un corte Os digo lo que he hecho Para que Digamos Podéis seguir Lo que es la guía ESMODIANA Hay alguno que me ha dicho Es que es un poco largo Los vídeos de la guía Pero es que claro La guía esta paso a paso No la puedo cortar Porque es una guía paso a paso Es más o menos Para mostraros Por donde tenéis que ir Es mostraros el camino Más que nada Porque a ver Hay gente que se puede saltar un trozo Pero Yo que sé Llega a un sitio Y dice Ostras Como se llega ahí Pues que tengáis toda la ruta Como ir a tal sitio Por eso lo corto Digamos Al avanzar por los mapas Lo que sí que haremos Una vez Terminemos Todo Mostrarnos Como conseguir monedas antiguas En este caso Medallas de lucha Y todo Pues sí que nos centraremos A ir a las instancias ¿No? A mostraros instancias Mostrarnos Como conseguir equipo PvP bueno Y esto Pues sí que iremos saltando De mapa en mapa Pero bueno Haremos Lo tengo más o menos planeado Haremos la ruta Os comentaré He ido a tal mapa He ido aquí He ido allí Y Para que sepáis Cómo llegar Y si es por ejemplo Para ir a base de rento Esto Los que Estéis un poco más metidos Así es que la base de rento Se llega un poco De una manera Un poco extraña Cuando vayamos La primera vez A la base de rento También lo mostraré Exactamente Cómo ir allí Por lo tanto Entendréis un walkthrough Que se llama Para ir de camino Hacia la base de rento La instancia De la base de rento Esto tenemos mucha tela Repasando También tenemos Suicuiden 5 Ya sabéis Que es un juego A mí Personalmente Es un juego Que me gusta mucho Y estamos Al principio del juego Básicamente Ese juego Lo tenemos planeado Terminarlo O sea Haremos capítulos De Suicuiden 5 Ya sé que es un poco pesado A veces De seguir un poco Por eso Hay vídeos que os recorto Un poco más Y cuando ya Hagamos Mapeado Digamos Sí que haremos Vídeos un poco más larguitos Porque si no Lanzar una zona con la otra Para tener dos vídeos De batallas Por mapas No vale la pena No Pensé que haremos Vídeos más larguitos Pero vídeos de trama Haremos cortitos Para que no Digamos No se haga tan pesado Además Si jugaba sin grabar Aún me aguantaba un poco El PC Pero a la que metía Para grabar Pues se me trababa Un poco Y bueno Iremos haciendo Más contenido Noticias Ahora ya tenemos Los juegos mensuales Que cada mes Haremos vídeos de juegos mensuales Los lanzamientos del mes Ya sabéis Tenemos el mes de abril Ya en el canal Y bueno Intentaré hacer vídeos de noticias Que esto ya lo he comentado Que a veces no me da tiempo Y cuando lo quiero hacer Ya se han pasado noticias Que tenía Y a veces pues No lo termino haciendo Y bueno Quiero mirar A ver si puedo Ir animando un poco Este tema Y bueno Básicamente pues Seguir igual Seguir igual en el canal Intentar siempre Cuando hago vídeos de guías Explicarlo todo Como hacerlo Para que la gente Pues tenga una base Pues para guiarse Un poco por los juegos Lo que sí que me gustaría Chicos Lo que intentaré hacer Es que cuando por ejemplo Terminemos un vídeo Si queremos empezar Un tema nuevo O tal Haré una pequeña encuestita Esto ya Estoy mirando Como hacer Para ver Que temas os gustaría Para un siguiente vídeo O para un siguiente juego nuevo Proponeros una serie de juegos Y vosotros pues Escoger el juego que queráis Y así pues lo comentamos Aquí en el canal Es que nada Participar un poco más Toditos Todos los que estamos Aquí en el canal Y para ver Pues que gustos tenéis Y tal Esto sí que estaría Bastante bien También tengo pendientes Más vídeos Con amigos Como puso Es Tenemos una pendiente Que habíamos dicho En el canal Que quería hacer Para motivo Del primer aniversario Del canal Empezamos a ver El canal más o menos Cada uno Y hacer un vídeo conjunto Que esto ya sabremos Y a ver si hacemos algo pronto Que creo que sí Y bueno Ya sabéis también Que estoy grabando Pues los podcasts Que tenéis Nuevo podcast Del direct Del Nintendo direct En el canal De Nintendo Podcast Esto lo digo aquí Es spam Pero bueno Pero bueno Es un podcast Que participamos Estamos participando Estamos creando Empezando de nuevo También tenemos un blog Que esto ya Cuando tengamos Más o menos Decidido Lo comentaré También aquí en el canal Para el que El que quiera Que le guste Los contenidos Míos Y del Nintendo Pues que sepa Pues como está el tema Y bueno Y en iVoox También estamos Si buscáis por iVoox Estamos en Nintendo Podcast En iVoox También colgando Los podcasts Que vamos haciendo Y nada chicos Pues nada Lo dejaremos aquí Es un video de agradecimiento Sobre todo Gracias por darle Apoyo al canal Gracias por darme Apoyo Y que os vaya gustando Todo el contenido Que voy subiendo Que lo hago Más que nada Por afición Subir los contenidos Al canal Y para mostrar Pues Lo que yo Puedes Que se de Por ejemplo En este caso Ion Diversos Juegos Pues mostráoslo aquí Y que Quiera empezar de nuevo Pues sepa Lo que tenga que hacer Y nada chicos Esto sería todo Por este video especial De De primer aniversario De Aya Y de Aion Del canal Y también Como una manera De conmemorar Los 100 primeros Suscriptores del canal Que Han venido Más o menos A la vez O sea Llegar los 100 suscriptores Y llegar al primer aniversario Del canal Y nada chicos Espero que os vaya gustando todo Dejadme en los comentarios Que os va pareciendo Todo Lo del canal Que cambiaría Y si hay alguna cosa Que vosotros Que consideréis Que podría cambiar Ya sé Que no soy mejor Explicando las cosas Eso sí que Ya lo sé Pero bueno Vamos intentando Mejorando poco a poco Y nada chicos Esto ha sido Todo por este video Así que veis Dadle like Si os ha gustado el video Y si no tenéis Dislike Suscribíos al canal Y dadle a la campanilla Para que Youtube Sabéis Cuando voy subiendo videos Y cualquier duda O cualquier comentario Me lo dejáis En los comentarios del video Y sobre todo Muchísimas gracias chicos Por todo vuestro apoyo Que de verdad Se agradece un montón Y por vuestros comentarios Vuestras visitas Todo Todo Si os sirve Lo que voy subiendo Aún más Porque es lo que Es la función básica Del canal Que la gente Pues lo que voy subiendo De guías Pues le funcionen Le sirvan Y le ayuden A avanzar En los juegos Que vamos haciendo En el canal Y ahora sí chicos Ahora sí que me despido Nos vemos en el siguiente video Y muchísimas gracias Por el apoyo que le estáis dando al canal De verdad Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego